Hola viajeros, hoy vamos a hablar de una ciudad que está relacionada con el mejor equipo de fútbol del mundo Saque esa vaina Estamos hablando por supuesto de Madrid, la capital de España En la cuarta temporada de 3 Travel Vloggers, acompañé a Gaia, Ariana y Toya a recorrer esta super ciudad Soy J.L. Pastor desde la Universidad de Medellín y estas son 5 cosas que quizás no sabías de Madrid Vamos a empezar en uno de los iconos más conocidos de la ciudad, la Plaza Mayor En el medio de esta plaza tan famosa y tan reconocida mundialmente, está la estatua ecuestre a Felipe III Lo que algunos no saben es que esta estatua también era una tumba desde cierto punto de vista Al inicio de la segunda república en 1931, esta estatua fue objeto de un atentado Le pusieron un explosivo y no pasó mucho, nadie murió, nadie salió herido, pero todo el mundo que estaba en la plaza Empezó a recibir una lluvia de huesos de pájaros y nadie sabía por qué, la plaza estaba repleta de huesitos de pájaros Resulta que esta estatua hasta ese momento había tenido la boca abierta y los gorriones se metían ahí Y durante 200 años fue una trampa de gorriones Nadie se dio cuenta de esta tumba hasta que ocurrió esta explosión Hoy si se acercan a la estatua van a ver que la boca está convenientemente cerrada La boca del caballo, claro, no de Felipe III ¿Saben ustedes cuál es la construcción más antigua que hay en Madrid? Pregúntame, pregúntame Vamos a empezar diciendo que no está hecha en España El templo de Debot es un templo egipcio que en 1968 fue trasladado a España desde Egipto Pieza por pieza y reconstruido tal como estaba originalmente a las orillas del Nilo La construcción original es del año 200 a.C. y fue un regalo del gobierno de Egipto a España Por su participación en la construcción de la represa de Aswan Vámonos ahora a la Fuente de Cibeles, otro de los íconos de esta hermosa ciudad Poca gente sabe que la Fuente de Cibeles tiene un papel sumamente importante en la seguridad del Banco de España ¿Cómo así? Pues resulta que las cámaras de oro del Banco de España están 35 metros por debajo de la Fuente de Cibeles Más o menos en la parte en que están los leones adelante de la carroza Si alguna vez alguien entrara ilegalmente con la intención de rodar La Fuente de Cibeles se vacía y toda su agua inundaría esa recámara Así que ya saben, la Fuente de Cibeles la próxima vez que la vean no solamente es hermosa de ver Sino que además es un elemento de defensa de la riqueza del Banco de España Hay muchas ciudades del mundo que se disputan quién tiene el restaurante más antiguo Pero es Madrid el que tiene el récord oficial del libro Guinness Desde 1725 la Casa Botín atiende en el centro de España Tanto así que incluso el pintor Goya fue lavaplatos de ese restaurante Pasearse por sus paredes tan antiguas y comer ahí Es una verdadera experiencia que nadie debería perderse estando en Madrid El oso y el madroño son los símbolos de Madrid Y muchos nos preguntamos por qué Se puede encontrar en muchos escudos de la ciudad Y también en la famosa estatua que está en la Puerta del Sol Una de las teorías, porque hay muchas Dice que originalmente Madrid se iba a llamar Ursa Que significa oso en latín Esto se debería a que en esa zona había muchísimos osos Y que además crecía el madroño Que es un árbol que a una fruta parecía la fresa Estos dos elementos se juntaron en el imaginario Y aparentemente es por eso que ahora tenemos al oso y el madroño Como símbolos de la ciudad Y aunque ahora en Madrid no se ven tan frecuentemente Ni osos ni madroños La estatua que está en la Puerta del Sol Pesa 20 toneladas Así que no se va a mover de ahí Nuestra foto con estos símbolos de Madrid Entonces está garantizada en ese punto Si te gustó este video Recuerda suscribirte a nuestro canal Y activar las notificaciones con la campanita Para que el contenido te llegue de inmediato Agradecemos a la Universidad de Medin Por habernos prestado sus instalaciones Para este episodio En los comentarios Ya sabes que puedes ponernos tus opiniones Sobre este episodio O sugerencias sobre algún otro capítulo Que te gustaría ver En 5 cosas que quizás no sabías Acá puedes ver el capítulo completo de Madrid Que fue muy divertido de hacer Así que les recomiendo verlo Y otras cosas que hemos hecho En 3 Travel Vloggers Buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!